Claudia Sheinbaum estuvo en Zacatecas sobre la estrategia de seguridad que aplicó precisamente en la Ciudad de México. Se lo preguntaron porque estaba ahí en Zacatecas, una de las regiones más flageladas por la violencia en el país. Lo que les puedo decir es lo que hicimos nosotros en la Ciudad de México. Cuando yo llegué al gobierno de la ciudad, cuando salí, la diferencia es que disminuimos en más del 50% los índices de inseguridad, los delitos de alto impacto. Con una estrategia integral de atención a las causas, a los jóvenes. Y eso es cierto, hubo una disminución de delitos, pero también se dio esa disminución de delitos cuando Marcelo Ebrard gobernó la Ciudad de México entre 2006 y 2012. En especial durante la segunda parte de su administración, 2009-2012. Y sobre ese tema, sobre el de la inseguridad del más sensible de la población, Marcelo Ebrard subió a sus redes lo que será un adelanto, lo que dice va a ser un adelanto de su estrategia de seguridad. La va a presentar el lunes y la va a aplicar cuando sea presidente de la república. Vamos a disfrutar del México más seguro de la historia. Los últimos cinco años, viajando por todo el mundo, revisando qué tecnologías están funcionando, que le han tenido éxito, he diseñado el Plan Ángel. Ya sé de dónde vamos a sacar los recursos y no nos va a costar un centavo adicional del presupuesto. Vamos a disfrutar del México más seguro de la historia. Dos veces en 20 segundos dicen vamos a tener el México más seguro de la historia. Marcelo Ebrard, veremos qué es lo que anuncia el lunes.